La Asamblea de Dueños 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 Hay muchos reglamentos Que de todos modos No se cumplen Ahora por lo menos Está la intención En papel De que se cumpla Ya está en papel Está firmado por los dueños Y si debo decir Que era una recomendación De la FIFA Hace mucho tiempo Que esto cambiara En México Sin embargo Estuvimos cruzando Correos con gente De la FIFA Y la verdad Es que tampoco Se comprometían mucho Decían La verdad Es que la federación Debe respetar Los pactos Y los acuerdos Nacionales Depende de la ley Federal del trabajo Y no se respetaba Tampoco Pero la FIFA Se lavaba las manos Hoy sí ya se hace caso y veinticuatro años después que el resto de Europa, México se pone en orden con el Pacto de Caballeros. Esperemos que así sea. David, ¿les creemos? Tardamos veinticuatro años, David. Yo espero que sí. Sí, exactamente. Veinticuatro años atrasados con respecto a la ley Bosman y con respecto al mundo. Realmente era una inmundicia esta situación, por no llamarle de otra manera, una asquerosidad. No darle una libertad. Una trampa. Esclavitud, David. Aplicada por los propios dueños de equipos, sí, de acuerdo, una esclavitud. Ellos argumentaban que les pagaban muy bien, que los futbolistas vivían bien en México, pero eso no es ningún pretexto. El futbolista, de acuerdo con las reglas, las leyes que tiene FIFA, que al mismo tiempo tomó, si se acuerdan ustedes, de las reglas, Mauricio, de las ligas profesionales de Estados Unidos, que hablaron siempre de una agencia libre. Es decir, que el jugador, al terminar su contrato con el equipo, era libre de contratarse con el equipo que mejor contrato le ofrecía. Eso después lo tomó el fútbol. Pero te escucho muy optimista. Tú regularmente eres escéptico. ¿De verdad está para creerles? O sea, ¿tú crees que por debajo del agua pueden hacer otra cosa? Yo creo que el fútbol mexicano debe cambiar, ¿no? Pero te noto con un optimismo hasta extraño a tu persona. Lo firmaron, lo firmaron, Pietrasanta, lo han firmado. Yo creo que se han dado cuenta de que no pueden seguir pisoteando los derechos de un ser humano, de un trabajador y de un futbolista. No están los tiempos para hacerlo. Aparte, ya con este documento firmado y ya del conocimiento público, el club que pretenda cometer una arbitrariedad con algún jugador, ¿sabes qué? Se va a evidenciar muy, muy fuerte. A mí me parece que esto se va a cumplir. Tú también eres optimista. No, bueno, te voy a decir... Ahora, el reglamento no lo tenemos claro, ¿eh, Rafa? Te quiero leerlo primero, verlo... Y ya nada más es un comunicado. Estamos en el entendido de que hoy llegaron a un acuerdo, igual que hace años llegaron a un acuerdo de hacer lo que se les pegaba la gana. Pero no había nada por eso. Pero el fútbol históricamente fue así. Digo, la época que nos tocó jugar, perdón que me ponga, aquí está Mario, que puedo decir... Tenías que dejar dos años, dos años... Sin jugar. Sin jugar, ni siquiera en una liga amateur. Tú no podías jugar en cualquier liga que estuviera registrada en la federación, no podías practicar el fútbol. Y tenían que pasar dos años, años calendario, para tener la libertad de irte a otro sitio. Hubo un cambio, afortunadamente, para el jugador. Los porcentajes, ¿cuánto se respetaban, Mario? Que supuestamente por ley y por un decreto presidencial, el jugador tenía el derecho al 25% más el 5% por años de antigüedad hasta llegar al 50%. Eso no se respetó nunca. ¿Estaba por escrito? Bueno, eso fue un decreto presidencial. No, lo respeto. Acuérdate, Pietra, ¿cómo vendió Pumas a Enrique Borja? Todavía me acuerdo el titular de un periódico, como un costal de papas. Un esclavo más. Pero entonces, Rafa, ¿le creemos o no? No, bueno, yo pienso que esto sí, porque esto ya ha venido proliferando bastante. Sí, sí, sí. O sea, esto ya está... Converte la unión de futbolistas, ¿no? Sí, claro. La asociación de futbolistas. No, yo espero que esto sí. Tiene que haber fuerza que cuando pequen en un jugador... Ah, claro. Se unan todos. Ah, claro. Por supuesto. Por supuesto. Porque si no... Como es en las grandes ligas, ¿no? Como lo es en España, por ejemplo. Por supuesto. Así es. Latuani, muchas gracias y felicidades. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Pausa. Buenas noches. Ya volvemos, Juan, a fútbol picante para hablar de los otros temas que hoy se tocaron en la asamblea de dueños. Veracruz. Veracruz es de Primera División.